Hola gente de YouTube, lo verán, me he comprado un dominio de playa Monterrey, así que, arriba el Monterrey, se lo voy a enseñar, ok, es lo que quería enseñar, menor suerte que tuve, estaba rebaja, 899, casi 900 pesos, bueno en realidad, esta fue mi favorita desde que era pequeño, aguante, vamos arriba Monterrey viejos, ah, y hoy, hace un, un algo de calor, bueno, no me lo, no se lo tomen a mal, es un calor del bueno, bueno no tanto, hasta la próxima, recuerden darle like, compartan, compartan con sus amigos y suscribanse al canal, y nos vemos, hasta la próxima amigos.